Encontraron el cuchillo de Daniel Sancho, uno de los cuchillos con los que presuntamente cometió el asesinato de Edwin Arrieta. Ya sabéis que Daniel Sancho es el autor confeso, pero de momento es presunto y son las palabras legales que tenemos que emplear. El caso es que vamos a ver unas imágenes donde van a hacer una reconstrucción. Ayer ya os subí un vídeo de otras imágenes reconstruyendo este caso, pero hombre, es que cada día salen cosas nuevas y a mí me parece impresionante y me llama poderosamente la atención cómo este chaval, este chico, este presunto asesino, cometió los errores que cometió. Es que es impresionante. No es que la policía tailandesa sea la más efectiva del mundo, es que lo tenían facilito, facilito. Es increíble. Vamos a comentarlo todos juntos, pero antes de empezar, como hago en cada vídeo tratando este tema, quiero mandarle un beso enorme a la familia de Edwin Arrieta, a sus amigos, a sus padres, a su hermana, a todo el mundo que esté relacionado de una forma afectiva con Edwin Arrieta, porque la verdad que son las verdaderas víctimas y esto jamás tenemos que olvidarlo ni perder la perspectiva. Muchísimas gracias por el apoyo, beso enorme a la familia, respeto los comentarios y vamos a empezar. Yo alucino, de verdad, con este chico y es que no sé ni qué apelativo ponerle, porque es que actúa de una forma bastante torpe y estúpida. Las cosas como son. Atentos. ...tentar explicar por qué. El asesinato se produce el miércoles 2 de agosto por la tarde. El jueves por la mañana, el 3 de agosto, Daniel, muy temprano, coge su moto, sale del hotel donde ha matado a Edwin y se dirige a otro hotel, al hotel que Edwin había reservado para pasar unos días junto a Daniel aquí en la isla de Copangán. Allí llega con la mano vendada y ensangrentada y los recepcionistas del hotel le preguntan qué es lo que le ha pasado y él, la única explicación que da, es que se ha cortado con un cuchillo cuando estaba pelando un coco. Atentos a lo que se viene ahora. Esto yo creo que ya lo conocíais y si no lo conocéis, aquí lo tenéis. Se planta en el hotel con la mano vendada y ensangrentada y esas las excusas que da. Ojo, cuando digo que ha actuado de una forma tonta y estúpida, lo digo desde el punto de vista de un criminal o de, como yo vería, la actuación de un criminal. Yo, lógicamente, me alegro que haya actuado así porque han cogido una persona que, a priori, y hasta que se celebre el juicio hay que usar el presunto, pero, hombre, tiene pinta de ser un poco peligro para la sociedad si todo esto se desarrolla de la forma que estamos viendo. Eso quiero dejarlo claro. Pero, es que vais a alucinar con el error que cometió. Yo me he quedado a cuadros, de verdad. Hasta ese hotel para hacer el check-out y aprovecha para preguntar a los recepcionistas si han visto a Edwin. Los recepcionistas le dicen que no, que no lo han visto en ningún momento. Daniel Sancho sale de ese hotel y se dirige a otro que está tan solo tres minutos de allí y donde hay un restaurante. Son las 8 de la mañana en ese momento y Daniel Sancho se sienta a desayunar en ese restaurante. Y en ese momento se hace un vídeo con su teléfono móvil que lo sube a las redes sociales. Él no sabe que durante esa mañana se han encontrado restos humanos en el vertedero de Copangani y que entre esos restos humanos hay un ticket de compra. Un ticket de compra que la policía identifica rápidamente cuál es la tienda en la que se han comprado esos artículos. Acuden a esa tienda, revisan las cámaras de seguridad e identifican a un chico alto, grande, rubio, con melena y que es el mismo chico que cuando sale de esa tienda se sube a una moto que tiene una pegatina amarilla muy llamativa. Una pegatina que pertenece a una tienda en la que se alquilan motos. Acuden a esa otra tienda y cuando llegan allí le dicen a la mujer, a la dueña, que le dé el nombre, los datos de la persona que le ha alquilado esa moto. Y en ese momento se los da. Con lo cual la policía ya tiene el nombre y el apellido. Daniel Sancho. ¿Qué hacéis escuchando? Esto yo creo que todos lo conocíamos, el procedimiento de la policía, ¿verdad? De las cámaras, el ticket olvidado, madre del amor hermoso. Pero es que lo que viene ahora, de verdad, desde el punto de vista de... Oye, estamos analizando a una persona que presuntamente ha cometido un crimen, ¿vale? Yo repito, me alegro que la hayan pillado porque es que es un peligro tener una persona suelta por ahí, ¿verdad? Pero daros cuenta, por favor, del error que comete. O sea, yo no sé, yo no entiendo. El ticket, la bolsa con los restos. Irse paseando con la mano ensagrentada por ahí tranquilamente cuando saben que ha hecho el check-in en el hotel de Edwin Arrieta. Y lo que viene ahora. ¿Qué hace con eso? Mete su nombre y su apellido en internet, busca en las redes sociales y encuentran el vídeo que Daniel Sancho subió esa misma mañana en un restaurante. En ese momento la policía acude a ese restaurante y allí encuentran un objeto clave, una mochila negra que Daniel Sancho se dejó y que dentro contenía un cuchillo, una gasa y restos de sangre. Ahí Daniel Sancho ya está acorralado, por lo que... O sea, yo creo que lo habéis escuchado bien como yo, ¿verdad? O sea, comete el crimen, ¿vale? Tira al vertedero, desgraciadamente los restos de Edwin Arrieta, con un ticket de donde ha comprado las cosas, en una isla que está monitorizada por cámaras de seguridad. Se hace un vídeo en un restaurante y lo sube a sus redes sociales. Y en ese restaurante donde se ha hecho un vídeo que ha subido a sus redes sociales que la policía, aunque no hubiesen encontrado los restos, nada más ver el check-in, nada más ver el check-in de Edwin Arrieta, en la habitación de Edwin Arrieta, hecho por Daniel Sancho, ya podrían haber tirado de ese hilo cuando se denunciase la desaparición. Pero bueno, se hace un vídeo, lo sube a sus redes sociales y se deja la mochila con el cuchillo y restos de sangre. O sea, yo de verdad, es que a mí me dicen que todo esto no está grabado con cámaras de seguridad y no me lo creo. O sea, si a mí no me enseñan como estamos viendo las cámaras de seguridad, el recorrido, todo lo que han enseñado, y no me lo creo porque pienso, nadie puede ser, y me vais a permitir la palabra tan tonto, de hacer lo que este chico hizo. Es que, de verdad. Cuando va a la comisaría, horas después, la madrugada del 3 al 4 de agosto, a denunciar la desaparición de Edwin, nunca más vuelve a salir de allí. Vamos a verlo. Jueves 3 de agosto. Este Kevin es Daniel Sancho en una moto y con una mochila negra a la espalda. Se dirige al hotel que Edwin Arrieta reservó para la estancia de ambos en Copangán. Esto es lo que quería deciros. Dice, sí, él hizo el registro de Edwin. Claro, daros cuenta que aunque no hubiesen encontrado, desgraciadamente, los restos de Edwin en el vertedero con el ticket, en el momento en el que se hubiese iniciado una investigación para buscar a Edwin por las denuncias suyas, o de la familia, lógicamente, o de la embajada colombiana, o bueno, alguien hubiese empezado a buscar a Edwin, lógicamente. Él hizo el check-in con el registro de Edwin en el hotel que Edwin reservó, no sé si desde España, desde Chile. Entonces, yo de verdad, desde el punto de vista de un criminal, ojo, yo no soy criminal, pero desde el punto de vista visto desde fuera, son movimientos de tonto. O sea, las cosas como son. Es impresionante, lo hubiesen pillado sí o sí. Pero ya sin él. A esa hora ya había acabado presuntamente con su vida. Y ya se había deshecho también de sus restos. El jueves 3 de agosto vino a preguntar si había visto al fallecido. Tenía su mano derecha vendada y estaba sangrando. Dijo que se había cortado con un cuchillo abriendo cocos. Es la declaración ante la policía del recepcionista del hotel. Luego Sancho se dirigió a este restaurante a desayunar. El informe, así lo muestra en las imágenes de las cámaras de seguridad, está a tres minutos del hotel y se sienta en una mesa con la mochila colgada en la silla. Es el mismo lugar donde, aseguró en este programa, estuvo con la policía una vez detenido. Otra de las mentiras y de las inconcruencias de este señor, que afirmó vía telefónica a los periodistas que estuvo cenando con 20 policías en un restaurante de lujo. De verdad, es impresionante. Allí nos lo negaron, pero sí nos confirmaron que Daniel Sancho estuvo desayunando. Son las 7.58 de la mañana. Poco después se marcha, pero se deja la mochila. Y ese mismo día, a las 9 de la noche, la policía la encuentra. Dentro, un cuchillo y una venda blanca con manchas de sangre. Se deja la mochila, la cual encuentra la policía, con un cuchillo, gasas llenas de sangre y luego las imágenes de todo el recorrido. Con un tique dentro de una bolsa con los restos de Edwin Arrieta. Esto es impresionante. Yo de verdad, si no me enseñan el recorrido con las cámaras, todas las pruebas que tienen, es que me dicen esto y no me lo creo. No me lo creo. O sea, has cometido un crimen. Has dejado un montón de pruebas y de registros que te unen a la víctima. La víctima desaparece. Y tú tienes un billete para irte 20 días después o no sé cuántos días después de Tailandia. Y te dejas la mochila en un restaurante en el cual has subido un vídeo y lo has subido a Instagram. Te dejas la mochila con sangre, un cuchillo y gasas. Increíble. ¿Qué opináis de esta nueva información? Os mando un beso enorme y un saludito.